Es friki pato Es un pibe Yo entré en Konami porque era viciado de Konami Por pasión ¿Qué te gustaba de Konami? El Akumayo, Castlevania, Silent Hill, Metal Gear Todos los juegos que salían de Konami me parecían buenos Yo hice entrevista en otros sitios, Nintendo y tal, pero yo no era muy nintenero Nintendo es muy... Pero claro, en mi laboratorio me decían ¿Cómo vas a ir a esta Kuroiki, yo no sé, Black Kiyo? Tenía una fama ya Me decían, tú eres un doctorado, vete a un research lab Como mis colegas, Toyota Pero claro, yo digo, ¿qué hago yo aquí en Japón si soy un friki de los videojuegos? ¿Para qué me voy a quedar...? O sea, si voy a irme a un lab, me voy a Europa Digo, si me quedo en Japón para hacer algo friki Entonces, hice las entrevistas, pasé en Konami Y yo, pues aquí, ayer voy Y entonces... Entonces, al principio estaba en el research lab de Konami Y estaba muy bien porque me enviaban a SIGGRAPH, a la conferencia O sea, cosa que yo ya hacía en el PhD, pero que lo hacía ahora para los videojuegos Y lo presentaba allí en la empresa, lo traducía en los papers del inglés al japonés Les explicaba, o sea, es muy guay Y luego empecé a trabajar en algunos proyectos que no salieron, como en un Akumayo, en un Castlevania Ya ha educado, ¿no? Ya pasó más de 10 años Ah, sí, vale Eso fue un shock, porque había tres proyectos del Castlevania Y entonces pasó, la empresa española es la que ganó el... El Pitch El Pitch El Pitch Pero nosotros no lo sabíamos Pero había un IQ interno Había uno en Mercury Steel, una empresa creo que ocorreana ¿Del Castlevania? Sí, del Castlevania Y no se observó Y un proyecto interno con un engine que era en el que estaba trabajando yo al principio, que no era el Fox engine Y perdiste entre la empresa española Sí Y entonces, pero bueno, yo contento por estar trabajando en eso, entonces luego cerraron el R&D y me fui a Kojima Porque yo ya había hablado con los de Kojima, los de Kojima en las conferencias y tal, nos veíamos Y decían, vente para aquí, no sé qué tal Y entonces me metí ahí Sí, sí Pero yo encantado de la vida, entonces empecé con el señor este, del que hablaba antes de esta cabeza Que era un crack de la vida y estábamos solo él y yo, haciendo todos los gráficos del Fox engine Y del Metal Gear Solid Rising ¿Quién nos manda, tío? ¿Eh? ¿Quién nos manda a hacer eso? Era obra locura Ese destrozo Claro, yo... Ese nivel destrozo Y yo trabajaba hasta las 10 de la noche, pero yo ya no podía más y me tenía que inventar la excusa Y le digo, mira, es que soy... Soy humano Como soy gaijin Bueno, con excusas que igual son ciertas, ¿no? Como soy gaijin Y estoy... ¿Qué usaba eso? Tengo corazón, tengo alma No, soy gaijin Tengo amigos y familia No, yo le decía que... Digo, yo creo que es que uso más neuronas Porque claro, estoy leyendo todo esto en inglés Lo estoy procesando, tal, en mi cabeza tengo el español también Luego os lo tengo que explicar en español Luego tengo que escribir el código en código de programación, tal Digo, yo... O sea, yo creo que al final del día ya no me quedan las neuronas Porque balbuceaba al final del día O sea, no me salían las palabras Como hoy va a pasar Sí Un poco de la noche Toma yo ahora Wow Se coge ¿Qué hay que ver con el lechazo? Qué suave? Observen claramente, ¿no? El lustre El kogue El sal brillantosa La sal brillantosa ¿Eso caral que le llamaba? Si, 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 si Si, 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 si Grandísima... Adepción Pues... Ahí es pintaza, ¿no? Bueno, entonces entraste en Kojima, porque era muy pesado, te necesitaban. A ver, pero como estaba aprendiendo un montón de cosas, era gráfico y tal, estaba ahí bien, o sea, cansado, pero bien. Lo que pasa es que la empresa en sí era Black Kik, efectivamente, había cosas ahí chungas, te hacían firmar. Hasta 60 horas a la semana. Bueno, primero que te hacían, bueno, las pedazosas, estas me las pagaban, pero te hacían firmar un contrato diferente al par de años o así, que era el Konami Shine o algo así. No, no, esto es broncha. Un mix, no. Oye, pues, oye, pues, nada. Luego. Sí, nada. Es APM también. No me lo voy a pensar mucho, porque seguramente cae. Yo voy comiendo el pescado. No, 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 bueno, sí. Bueno, entonces hemos dejado a David ahí en Kojima trabajando burramente horas extra. Bueno, había cosas ahí. Mientras, 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 ¿qué estaba haciendo en esos días? No recuerdo. Mientras David estaba en la oficina encendida a las 12 de la noche, la única luz encendida del edificio de Kojima. Eras tú, ¿eh? A las 12 de la noche. No recuerdo que estaba en el edificio de Kojima. No sé, o sea, hay que... Con el motor. Gráfico. Con el... Es que había cosas ahí chungas, o sea, que no... O sea, es que... Podría contar varias cosas. O sea, está el episodio de cuando el senpai me tocó en el karaoke y eso. Pero luego estaba... O sea, cosas que escuchaba por ahí. Luego, cuando me mudé, que no me ayudaron y casi me quedo en la calle. Y yo digo, pues, si no me pueden ayudar una empresa grande. Que ahí es cuando decidí, me tengo que ir de este país porque digo, o sea, no porque no lo puedo hacer yo solo, pero qué necesidad teniendo familia, qué necesidad tengo de pasar de todo esto. Cuando, si estuviera más cerca, si estoy ahora en Inglaterra, se pueden venir en dos horas y me pueden ayudar o tal. Aunque solo sea por el moral support, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que aquí era como... O ir tú. Mi ex. Sí, exacto, te vuelves en un momento. O mi ex, que es mi ex porque el tío decía, encima me decía, pero es que no te lo he leído bien, no sé qué, no sé cuánto, Esa contras, etc. Justificaba, claro, la parte japonesa. En vez de ayudarme, oye, vente a mi casa, no pasa. Eso es lo peor. Hostia. No pasa nada. Se está enriqueciendo la conversación aquí. Claro. No, vente a mi casa, no pasa nada. Drama. El problema es tuyo porque no entiendes cómo funcionan las cosas en este país. Es que mira, siempre vas a ser un... Oye, Gaiji. Siempre, tío. Y yo digo... Está la muerte de Garlene forever. Pero, tío. Con orgullo y honor. Vamos a ver, el tío es... Bueno, y muchas cosas así, digo, si Konami no me ha podido ayudar, y encima ya la guinda del pastel fue cuando me te hacen firmar el contrato ese de Konami Shine, que no te pagan ya, te dejan de pagar las horas extras, porque te lo pagan con bonus, pero el bonus hasta que se acabe el juego, que vete a saber tú cuando se va a acabar el dichoso... Cinco años. Las horas extras y tal, ganaba como cinco millones y pico, pero cuando me fui, ganaba cuatro millones, porque uno me pagaba unas horas extras, y digo, vamos a ver si en Grimm me pagan 50% más. Para que me voy a ir al departamento que está haciendo Dragon Collection para Grimm, y me voy a Grimm, y ya está. Y me fui, lo que pasa es que me costó, porque claro... Todo el mundo querrá entrar en Grimm. O sea, llegaba aquí, tampoco era un sueño que la había planteado. O sea, cuando me vine aquí era porque no sabía qué hacer con mi vida, y me vine a Japón. Pero ya que estaba aquí, vi un sueño, digo, hostia, ¿me puedo hacer este tal? Y entonces mi hermana me dijo, bueno, pero ese era tu sueño, pero ya lo has cumplido. Pues ahora busca otro, next. Y yo pensé, pues... Sí, sí, qué bueno. Sí, sí, qué grande la hermana, tío. Sí, yo tengo todos mis sueños cumplidos. Ya lo que hagas es extra duro. Te has pasado ya el maquillado dos veces. O sea, me costó irme, porque digo, ya he llorando y tal, digo, ¿por qué hago? ¿Por qué me voy? ¿Y tú me has dado un regalo de esta idea y todo? Me dijiste. No, yo le di. No, tú al Cantogu, ya sé yo. Le di una cruz de Sancho. Eh, y entonces, ¿y tú no tienes un dibujo original de...? Le hice una postal a... Ahí sí. Le dibujé a Kojima. Yo no dibujo muy bien, pero le hice un dibujo y le puse unas palabras ahí. Le hice unas galletas para él y para todo el equipo. Y que ponía... O sea, tú fuiste el que regaló cosas. Yo pensaba que era el revés, fíjate. Es verdad, David, muy mal. La ciudadanía japonesa no te la van a dar. Y bueno, ¿qué? A ver, después de 16 horas de vuelo y 14 horas pateando por Tokio y Okohama, estaba yo más para allá que para acá ya se me ve un poco en el vídeo que tengo una cara un poco de loco. Y la verdad es que tenía razón de que me habían regalado algo, pero no Kojima Kantoku, sino mis compañeros. Bueno, mi jefe fue a Kojima y le pidió a ver si tenía algo por ahí para dar fe. Y tenían la edición especial esta de colecciones, la de Metal Gear Solid 3 y 2. Y entonces me la firmó, que está firmada por Kojima. Y luego, creo que lo que se referían de algo exclusivo, un dibujo, una ilustración, es de Kojishinkawa, que me hizo unos dibujos, pero no sé si sabéis, bueno, las tarjetas estas de despedida que hacen, en Japón se llaman Shikishi, que son unas láminas cuadriculadas. Y entonces están en blanco y la gente escribe cosas ahí. Entonces le pidieron y Kojishinkawa me hizo estos dibujos. Y entonces están firmados por todo el equipo de Kojima Productions. Y luego, bueno, tengo más gente de Konami y tal, y luego más Shikishi de estos, por ahí. Y bueno, también de Grit tengo. Y eso es todo. Perdón por la confusión. Lo que he aprendido es que las empresas que son web start-ups, hay una cultura más sana de, vamos a decir, de personas como que de la vida real. Y en las empresas de videojuegos hay mucho otaku y mucho otaku explotado. Pero aquí y en, o sea, en las dos empresas que he estado aquí y las dos empresas que he estado en Inglaterra, lo mismo. O sea, las de videojuegos, chungo. Y las de web start-ups, como la de Grit, que era una gente como web start-ups, se hizo muy grande, pero bueno, al fin y al cabo. Y en la que estoy ahora que también he empezado como web start-ups. Son más sanas, hay gente más sana, hay gente más normal. Que yo soy otaku, pero no tanto. Yo soy otaku, pero no tanto. Típico de los otaku que eres todos cientos. A mí me ha salido todo lo más. Mi problema es que otaku lo harías gratis, y entonces ellos lo saben que lo harías gratis, y saben que si no estás trabajando con ellos, ¿qué va a ser de tu vida? La industria de videojuegos... Y se aprovechan para exprimir. Y el problema es que... Todas han empezado a jugar en España... También la mayoría... Vamos a decir la mayoría. Pero el problema es que sí, sigo siendo español. Sigo siendo español en el sentido de que no me puedo... Bueno, animación. ¿Qué estamos diciendo de videojuegos? Toda la industria de animación va así. Demasiado menos me pagan en videojuegos. O sea, están porradas. Se cobra menos y te da caldoble. O sea que... Sí. Son privilegios los chavales. Y bueno, una cosa para irme de Japón era... También que estaba pensando... Yo me estoy japonizando mucho y digo... Yo no soy así, ¿no? No, no, que digo... Sí que soy así. Los chavales, que se enfría la paella, ¿eh? Ah, sí, como que como. Hay que ir, hay que ir, ¿vale? ¿Cómo es? Dale, dale. Yo voy a hacer lo que te has dicho. Dale, corto un poco. No, pero sigamos, sigamos. No, me está metiendo con David. Estamos llegando al final ya de... Este video, ¿eh? Este video tiene mucho material aquí. Este video, vamos. ¿Por cuánto lo queréis? Mil euros. ¿Cuántos millones? No, yo lo que... Este documento. Pensaba al irme es que... Es que yo cuando llegué aquí me sentí como pez en el agua. Pero claro, porque yo ya tenía personalidad así un poco introvertida. O estaba... Esta honeymoon también, al principio. La honeymoon de Japón. Pero honeymoon de 11 años, o sea, digo, pero claro, cada vez te japonizas más. Porque yo ya era, yo ya tenía personalidad así. ¿Quieres ser más japonés que ellos? Entonces, digo, hostia. Uff, nadie chico. La verdad, nadie chico en situación. Digo, necesito un poco de... O sea, un despertar. Necesito contenedores arriendo. Reja en la primera planta. Que me roben David. Que me roben. Que me roben algo. Aunque sea el asiento de la... El orgullo ya. A ver, que llegan al aeropuerto. O sea, no me gusta tener que estar así atento a todo. O sea, es la presión social de que se te van a robar y no sé qué. Eso es un coñazo. Es un coñazo. Pero otras cosas, por ejemplo, digo que sigo siendo español. Por ejemplo, bañarte en la playa. O sea, la cosa buena como español que yo creo que tengo que estaba perdiendo es el hablar y decir las cosas. Entonces, claro, a mí lo que me pasó en Inglaterra, porque dejé Ninja Theory, es que yo veía el abuso que estaba pasando a mí al menor. Y yo no me podía callar, porque claro, el chaval este que acaba de entrar es un otaku bueno de esos que quiere estar ahí y se deja explotar. Pues claro, yo tengo que decir, digo, yo no me callo, soy español y no me callo, pero claro, a mí no me gusta hablar, porque a quién le gusta el conflicto. Entonces, yo me metía en un conflicto, pero no por mí. Te estresabas. Uf, gratuitamente. Nadie te pide, ¿no? No me pide, pero es que no... Pero bueno, es que tú ves una injusticia y tienes que hablar. O sea, yo... Te entiendo perfectamente. Primero lo intento evitar. Yo tengo hijos, yo voy a denunciar todo lo que pueda. Claro, yo primero lo intento evitar, pero... Yo tengo hijos, no, entonces, ¿para qué coño me estoy callando? No tengo nadie que dependa de que yo me esté callada, solo dependo yo de mí. Tenemos mucho poder, nosotros. Sí, yo lo... Claro, entonces, a ver, yo lo intento evitar, no me gusta el conflicto, pero claro, por otro lado, sigo teniendo el punto español, entonces, bueno, yo digo punto español porque para mí es... Aquí eso no se hace. Bueno, os pude decir un punto francés también. Un punto francés, un punto occidental. Un punto occidental, entonces, bueno, bueno, es que en Inglaterra la población, no sé, no sé. No, pues, hero complex. Hero complex no, pero es que yo creo que los españoles a veces hablan demasiado, ¿sabes? Los españoles, sí. Sí, digo. Y sí, es simpático, pero hay veces que... Los tres hemos salido, ¿eh? Pero hay veces que hay que decir las cosas. Entonces, yo me intento controlar, pero hay un momento que mejor decirlo antes de que se llama una bola. ¿Dónde yo te escribo esto? ¿Sabes? Que se va haciendo una bola, una bola, y entonces al final el tío no puede llamar así, pum, y pega. Y caro sí, caro sí. Bueno, pegue. Y eso es... Yo estoy cortando esto, pero tú habla. Ay, me he quedado así. La historia de Gris es que pagaba más y ya está. Pero el triple es fácilmente, ¿no? 50% más. Vale. En mi caso no pagaban tanto, pero sí que es verdad que tengo bastantes puntos en común con la historia tuya. De que tú te sentiste abandonado por Konami en determinado momento, ¿no? Que dijiste, ¿cómo es posible que nadie me eche un capote, ni siquiera mi pareja, de que esté solo al final? Esa es la primera... Sí, 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 sí. Mi primera entrevista. Bueno, me ayudó... Tu pareja también. Me ayudó, Vanessa. Es japonesa. De primera... O sea, en ese momento no tenía pareja japonesa porque... Pareja que estaba aquí y tal. No quería comprometerme con nadie porque quería irme del país, ¿no? Y no quería dejar a nadie en plan... En ese momento yo me encontraba solo, me encontraba desamparado. Entonces yo digo, vale, tengo un pie y medio fuera de Japón. Y he trabajado de autónomo en School of Economics. Y dices, allí no hay estabilidad. Y me han hecho durante X meses, a lo mejor, pues hemos hecho el Final 13. Hasta que salga el Final 13-2 puede pasar un año y medio. Y yo, ¿qué hago? Entonces no tienen ni idea de qué hacer. Y no se me ocurrió pedir trabajo a agencias de traducción porque sabía las condiciones muchas veces, ¿no?